Del mediodía continuamos con más de Agenda Éxito. Bueno, a lo largo de la historia hay una de esas preocupaciones que son constantes y una de ellas es lidiar con la pobreza. Y junto a este problema, bueno, se han ideado diversas alternativas para poder combatirla e incluso erradicarla por completo. Para hablar precisamente acerca de las posibles soluciones para combatir la pobreza en Venezuela y en cualquier otra sociedad del mundo y entender el contexto global que lleva a los distintos países a que caigan en esta situación de pobreza. Tenemos con nosotros al doctor José Manuel Puente, economista, Ph.D. de la Universidad de Oxford, profesor titular del IESA, profesor asociado de IE Madrid y profesor invitado de las universidades de Oxford y Salamanca. Y está también con nosotros Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Invitados de lujo. Tenemos hoy aquí en Agenda Éxito. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes. Bueno, lo mismo decimos. Igual, un gusto para mí. Un placer, porque este es un tema que, bueno, a lo largo de la historia preocupa. Uno se pregunta, ¿cuándo empezó la progresa en el mundo, no? ¿En dónde comenzó este desastre? ¿Por qué ha sido tan difícil combatirla? Sí, e incluso hacer una definición. ¿Qué es pobreza, no? Para poder seguramente atajarla y comprenderla y, bueno, y resolverla. ¿Quién arranca? ¿Quién toma la batuta? Trino. Bueno, déjame arrancar a los sociólogos. Trino Márquez. Mira, de nuevo, encantado de estar aquí con ustedes, Albany y Unai. Y, por supuesto, con José Manuel, un querido amigo desde hace mucho tiempo. Absolutamente. Yo creo que, para caracterizar la pobreza, hay que comenzar, primero, diciendo que no todas las pobrezas son iguales, ni los contextos en los cuales se produce la pobreza es igual. Ok. Hay dos métodos básicos, esenciales de medición de la pobreza. Uno es el de las líneas de pobreza, que contrasta ingresos familiares o individuales contra el costo de la canasta alimentaria y costo de la canasta normativa o canasta básica, que incluye alimentos más servicios públicos, viviendas, etc. Ese es el método más extendido y universal. Y el otro, que es también muy importante, aunque un poco menos extendido porque es menos rápido, es el de las necesidades básicas insatisfechas, NBI, a la que se llama pobreza estructural, porque mide no solamente el nivel de ingresos, sino el acceso que tienen las familias, que tienen los individuos, a servicios como educación, salud e incluso recreación. Bueno, esta es, digamos, la norma general. Ahora, para caracterizar la pobreza, hay que ver en qué contexto se produce, porque no es lo mismo la pobreza en un país desarrollado que en un país en vías de desarrollo, como se decía antes. Y no es lo mismo la pobreza en un país en vías de desarrollo que en un país en vías de destrucción, que es otra cosa. Es totalmente distinto. Coloco el siguiente ejemplo. Por ejemplo, Venezuela en el año 1936, a la muerte de Juan Vicente Gómez, era un país muy pobre, que no tenía nada, no tenía ni siquiera Ministerio de Educación, ni siquiera Ministerio de Salud que fueron creados. La pobreza era de 85%, el analfabetismo boquesa de 75, 80%, era un país miserable. Pero, ¿qué pasa? Era un país que había que construir, y había que construirlo desde cero. ¿Qué ocurre con la Venezuela en el año 2024? Es un país que hay que reconstruir desde los escombros, que es distinto a construirlo desde cero, porque aquí teníamos instituciones, había un nivel de calidad de vida alto, teníamos la clase media más alta de América Latina durante varias décadas, teníamos cero inflación, teníamos un servicio de salud y de educación, sobre todo educación que permitía el ascenso vertical, el surgimiento de las clases medias estuvo asociado a la expansión progresiva e indetenible de la educación superior en todos los niveles, y ahora no contamos con nada de eso, ahora no contamos con profesores, con maestros, los maestros se han ido porque no tienen sueldos, sino miserables, el sistema hospitalario ya sabemos en qué estado se encuentra, los estudiantes no entienden ahora que el sistema educativo es un sistema de ascenso vertical y de mejoramiento de la calidad de vida, o sea, ahora nos toca reconstruir ese país. Por eso es que la pobreza no es solamente, seguramente José Manuel nos hablará de eso, no es solamente que el PIB, el Producto Interno Bruto, se desplomó ya es 20% de hace 15 años, no es solamente eso, sino que el conjunto de la sociedad es una sociedad pobre, tenemos un país pobre, entonces eso creo, esa era la introducción que quería hacer para... ¿Y la óptica del economista José Manuel? No, absolutamente pertinente el comentario de Trino, muy agudo y pedagógico, y sí coincidimos un poco desde el punto de vista económico, qué es lo que ha pasado en los últimos 25 años, había una caída de la producción de bienes y servicios, el PIB ha vivido una brutal contracción, y particularmente entre el 2014 y el 2020 Venezuela vivió, yo lo acabo de verificar empíricamente en un trabajo para la Academia de Ciencias Económicas, vivió el peor colapso económico en la historia del mundo en los últimos 50 años, es decir, entre el 2014 y el 2020 el PIB pasó a ser el 23% de lo que era en el año 20, es decir, hemos perdido un cuerpo económico que pesaba 100 kilos en el 2014, y después de una grave enfermedad y de mala alimentación, pasa a pesar, valga la redundancia, 23 kilos. Wow, increíble. Tenemos que hacer una pausa, Trino, José Manuel, pero al regreso, ¿cómo se lidia con eso? ¿Cómo se resuelve? Si se puede resolver y cuáles serían las medidas que habría que aplicar, las que han dado éxito de acuerdo a su criterio, a su experiencia, a su conocimiento. Hacemos una pausa y ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas, esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años, suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos dos veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni en franelilla, el Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Dorale Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio y a su juicio se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapatos cerrados, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma debe portar su documentación reglamentaria como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es una enfermedad que está en aumento en el mundo y ahora un nuevo estudio sugiere que la genética familiar podría influir en casos que son resistentes al tratamiento. La investigación llevada a cabo en Taiwán reveló que los familiares de primer grado de personas con depresión resistente al tratamiento presentan hasta nueve veces más riesgos de desarrollar esta forma severa de depresión en comparación con aquellos sin antecedentes familiares. La llamada depresión resistente al tratamiento se define por la falta de respuesta a al menos dos antidepresivos distintos, lo que supone un gran desafío tanto para el paciente como para el profesional de salud que lo atiende. Los científicos revelaron además que quienes llevan la carga genética también presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir otras afecciones psiquiátricas como ansiedad, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para el estudio se analizaron registros médicos de más de 21.000 personas diagnosticadas, lo que lo convierte en una de las investigaciones más amplias y detalladas sobre esta enfermedad. ¿Cuándo disminuye realmente la fertilidad en las mujeres? Un nuevo estudio desmonta la teoría de los 35 años y su punto de inflexión. Durante décadas esta edad ha sido vista como un momento decisivo para la fertilidad femenina. Antes de los 35 años suele decirse que la mayoría de las mujeres tendrán pocos problemas para concebir, pero en ese momento la fertilidad cae por un precipicio. Esta teoría no es cierta. De hecho, en cuanto a probabilidades, un estudio realizado en 2.820 mujeres danesas que tenían relaciones sexuales al menos dos veces por semana, 84% de las de 25 a 29 años, 88% de 30 a 34, 73% de aquellas entre 35 y 40 años lograban concebir dentro de 12 ciclos menstruales. La edad no determina lo limitante y el hecho de ser más joven no garantiza que la gestación culmine de forma exitosa. Las parejas con una edad promedio entre 20 y 24 años, por ejemplo, tienen el mismo riesgo de mortalidad infantil que aquellas de 40 a 44 años. Y a las mujeres, ustedes no son las únicas responsables de este ciclo. También existe un mayor riesgo de aborto espontáneo si el padre tiene más de 40 años. Ni en short ni en franelilla, el Consejo Municipal de Caracas discute ordenanza que regula los motorizados. ¿Qué se sabe al respecto? El pasado viernes se llevó a cabo una consulta pública para el proyecto de ordenanza que regula el uso y circulación de mototaxistas, así como las actividades donde se usan motocicletas en Caracas. Dorale Silva, presidenta de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos del municipio Libertador, dijo que han estado trabajando en este documento desde hace más de año y medio. Y a su juicio, se trata de un instrumento que busca normalizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y operatividad de esta modalidad de transporte público y particular. Este proyecto tendrá una modificación en el Código Vestimenta, donde destaca no conducir en short ni franelilla, usar zapato cerrado, mantener siempre el cuidado de la higiene. De igual forma, debe portar su documentación reglamentaria, como la licencia de conducir, certificado médico, cédula de identidad y póliza de responsabilidad civil. Juan Carlos Chile, motorizado de la parroquia El Recreo, aseveró que están poniéndose a ley y reconoció que en ocasiones este gremio ha causado desorden. Por su parte, Gustavo Martínez, también motorizado e impulsor de este proyecto, indicó que buscan la mejoría y que se aplique lo que se tenga que aplicar. Para esta semana se prevé la aprobación en segunda discusión de este proyecto, para luego la aplicación del mismo en cada una de las 22 parroquias de la ciudad. Es importante resaltar que quienes incumplan con esta ley serán sancionados por el organismo correspondiente, tomando en cuenta la moneda de mayor denominación del Banco Central de Venezuela. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hora es en la Luna? Yo tampoco, pero puede que pronto este interrogante tenga sentido. Como parte de su estrategia para destacar en la feroz carrera lunar que vivimos actualmente, la Casa Blanca le pidió a la NASA trabajar en conjunto con otros departamentos del gobierno estadounidense con el fin de crear un uso específico para la Luna y otros cuerpos celestiales. Este proyecto debería estar listo en el año 2026 para definir lo que se denominaría como tiempo lunar coordinado. Pues una persona que esté en ese satélite con un reloj basado en el tiempo de nuestro planeta perdería aproximadamente 58.7 microsegundos cada día, además de otras variaciones. Esta propuesta, de acuerdo con los especialistas, busca garantizar que la transferencia de información entre naves sea segura, así como que la comunicación entre la Tierra, satélites lunares, bases y astronautas esté sincronizada. La depresión es... Esto es Publicidad. Bueno, tiempos de emprendimiento en nuestro país. ¿Cuántas amigas emprendedoras tiene uno, verdad? Seguramente que usted también. Bueno, como por ejemplo mi amiga Sandra, que le pone empeño y ganas para que sus postres sean los mejores. Y por eso Sandra solicitó su Emprende Plus de Ban Plus, un conjunto de soluciones financieras rápidas, sencillas, con créditos acordes a su proyecto y que aprovechan las tasas preferenciales para mujeres emprendedoras como ella y seguramente como usted. Así que anímese. Si necesita información, le recomiendo que contacte directamente a Ban Plus. Porque en Ban Plus hacemos país de la mano contigo. Bueno, seguramente tú también estás cansado de esas afeitadoras piratas que no cortan nada, ¿verdad? Y se convierte en una batalla todas las mañanas. Bueno, tienes que probar la Gillette Presto Barba Ultra Grip, que es la afeitadora de dos hojas más vendida del mundo, que te va a dar una afeitada suavecita y al ras. Sí, señora, porque es que ya volvió la Gillette original y la encuentras en tu tienda más cercana y a tan solo un dólar. Gillette, lo mejor para el hombre. Encuentra en tu tienda más cercana y disfruta de afeitadas suaves y al ras. Bueno, y este viernes 5 de julio, el día de mi cumpleaños, sí, señor, arrancan los cuartos de final de la Eurocopa Alemania 2024 con dos emocionantes encuentros. A las 11 y 30 de la mañana España-Alemania y a las 2 y 30 de la tarde Portugal-Francia. Los octavos de final los puedes disfrutar en exclusiva completamente en vivo a través de Unión Radio en cada uno de los encuentros. Los invitamos entonces a que consulten unionradio.net y arroba unionradionet para seguir minuto a minuto las jornadas y además podrán ver las antesalas a través del canal de YouTube de Mundo UR. La Eurocopa 2024 en exclusiva es por Unión Radio. Agenda Éxitos Con Albán y Lozada y Unaya Melava Circuito Éxitos 12 con 51 minutos del mediodía. ¿Cómo se combate la pobreza? ¿Eso es posible o es una de esas utopías que tiene uno? Que bueno, mira, sí, sí se puede, se puede, no se puede. Bueno, José Manuel Puente, economista, PhD de la Universidad de Oxford, está con nosotros y Trino Márquez, también sociólogo, asesor de Consultores 21, es doctor en Ciencias Sociales y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Pero te interrumpimos, José Manuel, por el corte obligado a la estación y para no perder tiempo, por favor, retoma con lo que nos estaba contando. Bueno, concluyo con mi breve narrativa. Decía que entre el 14 y el 20 Venezuela vive el peor colapso macroeconómico que ha vivido cualquier economía en el mundo y pierde 73% de su masa muscular. Ese colapso macroeconómico que hace que al disminuir la torta, solo le puedas dar un pedazo de torta menor a cada venezolano, estuvo correlacionado y complementado tristemente con un proceso de hiperinflación entre el 17 y el 21, la hiperinflación o la segunda hiperinflación más larga del mundo después de Nicaragua. Entonces, ese colapso de caída del PIB y hiperinflación te llevó a que esta sociedad llegara a un 80% de pobreza medido por Encovi, dependiendo si mides, como bien decía Trino, bajo la línea de la cesta básica o de una cesta de bienes y servicios donde está, por ejemplo, servicios educativos. Pero 80% de pobreza se convirtió en la sociedad menos equitativa del continente, de acuerdo a CEPAL. Venezuela es la economía de acuerdo a CEPAL más desigual en la distribución del ingreso y se pulverizó el salario. Y Venezuela es hoy la economía con el salario mínimo y promedio más baja de América Latina y con la mayor inequidad del continente. Todo ese cóctel hizo que hoy seamos un país pobre, muy pobre. Entonces, ahora, ¿cómo reviertes eso? Esto es una discusión larga, pero yo, en mi piso teórico, y Trino creo que también comparte eso, yo creo que la mejor política social es crecimiento, altas tasas con baja inflación, estabilidad macroeconómica. Esta economía tiene que crecer muchos años, altas tasas, 15, 20, 25 años, al 5, 6, 7% con baja inflación, pero también creo, y muchos de mis colegas no lo comparten, esa alta tasa de crecimiento, consecuencia de una política económica coordinada, coherente y de primera calidad por un equipo coherente en un ambiente de estabilidad política, tiene que ser complementada con política social muy agresiva. Y, sobre todo, con lo que es la nueva, las nuevas ideas de política social, política social focalizada, dinámica, quiere decir que viene dada con condiciones. Es decir, yo te digo, que ha hecho Brasil, que ha hecho Perú, tiene la señora María, y con esto cero la idea, saque a su niña de la calle a vender flores, que yo le voy a dar un dólar por cada día que su hija asista a la escuela, y le voy a dar un dólar por cada vacuna que su hija tome. Con eso la niña tiene buena educación, buena salud, que te genera movilidad social, pero también tiene un ingreso a la familia para sobrevivir. Y entonces, conclusión, política económica que ponga a crecer a altas tasas esta economía, una política social muy inteligente, con grandes volúmenes de recursos, focalizados bajo un esquema dinámico, condicionado. Allí, el equilibrio entre privatización, estatización, cuáles son las políticas más productivas, más eficientes, ¿dónde se encuentra? Dejarlo todo en manos de los privados, darle al Estado mucho poder para que sea el Estado el que dinamice la economía, no sé por dónde atajar eso. Y el tema, bueno, ya nos comentabas algo del tema de los subsidios y la ayuda directa a la gente, pero de esta manera como dinámica y que obliga a la gente también a formarse y a asistir a los centros de salud. Pero bueno, Trino, no sé cómo ves tú el tema de privatización, estatización, por ejemplo. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Manuel, sin unas altas tasas de crecimiento durante un periodo prolongado, es imposible combatir la pobreza. No hay, además, la mejor manera de redistribuir el ingreso es a través del incremento del salario, salario basado en la productividad y en el crecimiento continuo de la economía. Este, mucho más importante que los subsidios, que esas transferencias a través del bono de la patria, de la alcancía de la patria, es a través de este mecanismo. En segundo lugar, creo que es fundamental focalizar en grupos vulnerables. Hay que tomar en cuenta los grupos vulnerables, especialmente las personas de la tercera edad y los niños. Y los niños atenderlos fundamentalmente a la escuela. Y yo destaco en este plano un programa que me parece esencial recuperar, que es el programa de alimentación escolar, el PAE. Porque es una forma de retener, de forma sana al niño. Muchos niños no pueden acceder a la escuela porque los padres no tienen cómo alimentarlos. Y si van a la escuela no tienen cómo aprender porque están con el estómago vacío. Entonces, este es un programa esencial para reactivar el sistema educativo. Y probado además, ya lo tuvimos y funcionó. No tienes que inventar nada, exactamente. Este es un programa esencial que lamentablemente ha desaparecido. Yo agrego un elemento más que es volver a profesionalizar quienes aplican la política pública. Porque ¿qué pasó durante estos últimos 25 años? Que eso se ideologizó y entonces no hay evaluación de impacto. Los programas no se sabe quién los planifica, después quién los evalúa. Cuando viene el Banco Mundial, por ejemplo, o la Cepal a ver cuál es la evaluación del impacto de esos programas, nadie lo puede decir. Entonces hay que reprofesionalizar el servicio de atención de desarrollo de los programas sociales. Porque es importantísimo que cada bolívar que se invierta, sepa cómo se invirtió y cuál fue el rédito que produjo. ¿Pero es posible hacerlo? ¿Esa es la lucha contra la pobreza, José Manuel? Sí, perfectamente es posible. Nosotros lo hicimos en el pasado. Nosotros tuvimos excelentes evaluadores. Aquí había programas que se aplicaban. El programa de hogares de cuidado diario. De cuidado diario que fue evaluado y se convirtió en una referencia para América Latina. Toda y países europeos que venían a ver esa experiencia extraordinaria. Podríamos pensar, bueno, lo que fue la escuela aquí. Lo que fue la escuela primaria. Lo que fue la escuela secundaria que durante mucho tiempo compitió con la educación privada en condiciones ventajosas. Bueno, esas cosas hay que hacerlas. La inversión masiva en educación, en salud, en vivienda, en seguridad social, que es uno de los factores más desiguales. ¿Y eso cuánto tiempo lleva, doctores? El que sea necesario, diría yo. Hay que comenzarlo. Lo importante es comenzarlo. Hay que retomar. Mucho tiempo. Hay que retomar. Pero no son soluciones inmediatas. No, no, no. No, y gente preparada, zapatero en su zapato. Y bueno saber estar preparado para eso, ¿no? No, lo importante es que sí tiene solución y si hay futuro, sí queremos que lo haya. Pero hay que recordar las palabras de Felipe González. El cementerio de los políticos está repleto de políticos impacientes. Los basadores de política pública, los políticos tienen que tener paciencia porque no estamos arrancando, como ustedes eran al principio, desde la planta baja del edificio. Estamos arrancando desde el sótano menos 71, 62. Hay que subir 70 sótanos para llegar a la planta baja. No tenemos recursos, no tenemos ingresos, es un país quebrado. Entonces las condiciones son muy adversas y el trabajo tendrá que ser más duro, más arduo. Y ahí es donde la gerencia pública y policy makers de primera calidad son más importantes. Hay un capital humano que conozca realmente el tema. Pero sí es posible revertirlo, como lo han hecho otros países, y volver a ser un país de progreso, de equidad y de justicia social. Tenemos que volver los invitados para seguir hablando de este tema, doctor. Miren, no dijeron honestidad y vocación de servicio, que nuestros servidores públicos sepan que están allí no para ganar plata, sino para servirle al país, al partido. Para eso es que están contratados por todos nosotros. Gracias, José Manuel Puente, economista, Trino Márquez, sociólogo. El tiempo, como siempre, es un verde.